Listo. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la asistencia, la atención, presencia y aportes. Este es el último día del taller y va a ser la parte más participativa de los cuatro días. Queremos escucharlos, queremos ver qué proyectos están pensando y juntos buscar fortalecerlos. También vamos a revisar estrategias de financiamiento que existen y también el contexto que tenemos aquí en Ancash y qué se puede plantear desde las acciones colectivas. Entonces, ahora cedo la palabra a Julio para que dé sus palabras de bienvenida y luego a Miguel. Bueno, buen día, buenas tardes con todos y todas. Este reinicio de semana, nada para seguir compartiendo. Ahora, como decía Carlos, un poco algunas pistas, algunas coordenadas para este momento que es ya el cómo poner en marcha el proyecto y el buscar como recursos económicos, ¿no? O autogestivos o de financiamiento. Es un poco por ahí vamos a ir dialogando. Entonces, ahí vamos conversando. Le paso la palabra a Miguel. Gracias. Bienvenidos nuevamente a todos los colegas, amigos que están presentes. Entonces, también, además de estos temas de financiamiento y detalles del proyecto ya para consolidarlo, también vamos a hacer un poco de análisis del contexto regional, alguna incidencia, en cómo estamos, qué capacidades nos faltan o deberíamos tener a nivel de la gestión artística cultural en Ancash y ver cómo podemos también hacer incidencia individualmente o en conjunto en Ancash, ¿no? Entonces, con eso comenzamos, Carlos. Entonces, comenzamos contigo o pasamos al público. No sé, vamos a ver cómo hacemos eso. Gracias. Sí. Prefiero esperar un poquito más para el público. Avancemos con la parte de financiamiento que se está grabando y terminando, que son diez minutitos, hacemos la ronda de presentación de los participantes. Entonces, voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no? Se ve. Entonces, hoy día, estrategia de financiamiento, amenazas, retos y propuestas de acciones colectivas para la dinamización de la actividad cultural regional. Y obviamente esto puede ser aplicado a muchos otros contextos fuera de Ancash, ¿no? Entonces, regresando al ciclo de proyectos, hemos estado enfocándonos a esta parte, ¿no? Idea, investigación, diseño. Aquí en ejecución y evaluación hay mucha sabiduría y lecciones aprendidas de cómo hacer una buena gestión, a veces ahorrando recursos y más, pero a veces lo crítico es esta parte, el financiamiento. Cómo tengo acá mi súper proyecto importante que he trabajado. Ahora, ¿cómo lo pongo? Lo llevo a cabo. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora, este día, ¿no? Entonces, vamos a ver estrategia de financiamiento. Y va a ver el tema de las alianzas, la autogestión, el entorno local, ¿qué hay, no? Yo, para poder buscar el financiamiento, cómo voy a responder a los recursos que necesito, necesito saber dónde estoy. Entonces, un análisis del entorno es importante. Aquí he puesto un afiche y una foto de un festival que hicimos en 2014. Este festival fue totalmente autogestionado. No recibimos dinero de afuera ni de fondos nacionales. Y tuvimos 10 días de laboratorio y 4 días de festival. Y, ¿cómo lo hicimos? La residencia involucró en una convocatoria de artistas. Y a esos artistas se les pedía, bueno, se les hacía una selección, pero uno de los requisitos era que pudiese pagar por la residencia. Se les pidió como 800 dólares. Y tuvimos unos 5 participantes. Y con ese dinero pudimos hacer el laboratorio y hacer el festival y traer tutores de 4 países distintos. Fue así. Y acá estamos, por ejemplo, con Ana María Llamazares de Argentina, Giorgio Zamorini de Italia, Dona y Manolo Torres de Estados Unidos, y parte de los residentes, ¿no? Estamos ahí visitando el Museo Chavín. Nos acompañaba Marcela también en esa fecha, ¿no? Es un ejemplo de autogestión. Luego tenemos, en cuanto a requerimiento del proyecto, ya lo hemos visto, pero se necesitan equipos, como luces, cámaras, fotográficas de video, trípodes, a veces movilidades, equipo humano, necesitas gente que te haga el diseño, que haga la evaluación, la sistematización, la dirección. Si vas a hacer un proyecto de un día, se puede hacer sin muchos recursos, pero si vas a hacer un proyecto de varios meses, con impactos mayores, necesitas tener gente ahí al 100% de su tiempo en tu proyecto, de su tiempo profesional en el proyecto. Alimentación, transporte, alojamiento, traducciones y transcripciones, música, derechos, vestuario, utilería, escenario, locaciones, diseños gráficos, imprenta. Esto se necesita. Entonces, ¿cómo lo voy a cubrir? ¿Cómo voy a poder hacer mi proyecto? Hay que buscar fuentes de financiamiento. Entonces, hay fondos internacionales, hay fondos nacionales, voy a corregir acá, hay fondos propios, a veces tenemos, hemos ganado, recibió una herencia, hay gente que recibe una herencia e invierte en un proyecto cultural. A veces en un negocio, a veces en una fiesta, pero a veces hay gente que pone sus propios ahorros, y yo lo he hecho, imagino que Miguel y Julio también, de lo que ganas en el proyecto cultural. También les pedimos a la familia y amigos, muchos lo hemos hecho, buscamos auspiciadores, yo muchas veces me apoyo con lavanderías y restaurantes que nos dan menús, responsabilidad social corporativa, ahora esto existe. Televisión, a veces, por ejemplo, Netflix financia proyectos, voluntariado, donaciones, cooperación al desarrollo, los videos que hicimos en Quechua en 2006 era con un fondo de la Embajada de Bélgica, ese fue el origen de ese fondo. Fundaciones, por ejemplo, nuestro proyecto de Wikilofs Andes, que tiene que ver con crear artículos en Wikipedia en español, con fuentes fiables, es financiado por la Fundación Wikimedia. Crowdfunding, eso, todo es yala, ¿no? Y autofinanciamiento, se refiere a actividades como esto, eventos profundos, la típica apoyada, la típica cena profundos, eventos profundos como rifas, campeonatos de fulbito, hacer Aini Ranting, ¿no? Toma esto, yo recibo esto, me apoyas, este, haciendo cámara para mi proyecto, yo te apoyo haciendo sonido para tu proyecto, te presto la cámara, hoy por ti, tu mañana por mí, todas esas formas, colectivas, la minca también, esto, en Cusco, me acuerdo, se juntaban todos los cineastas, se conocían, y después, hablan de los proyectos de cada uno, y entre todos los realizadores, se apoyaban los proyectos de los otros, entonces, de esa manera, se hacían proyectos, muy interesantes, en Cusco y Arequipa, preventas, a veces podemos vender un libro, yo financié mi libro de plantas, haciendo preventas, necesitaba juntar 5.000 soles, entonces, empecé a venderlo, sin antes, publicarlo, pero con ese dinero, pude recaudar y publicar el libro, y ventas de productos, a veces podemos vender un afiche, podemos vender algo, como la rifa, ¿no? Recolectar cosas, y esa autogestión, depende, de un conocimiento claro, del entorno, tenemos factores internos, del proyecto, presupuesto, objetivos, cronograma, actividades, investigación, equipo humano, todo esto de estar así, armonizado, tejido, de una manera muy armónica, y ver qué es lo que rodea a ese proyecto, afuera, ¿no? ONGs, este es mi proyecto, el año pasado hicimos unos talleres de plantas, y me alié con, nos aliamos con, Urpichayay, en Marcará, porque también estaban promoviendo los saberes interculturales, entonces, es, hay que aliarnos con personas, con colectivos, organizaciones que están con el mismo objetivo, ¿no? Muchas veces hacemos eventos en el auditorio del, del ADRC de Ancash, o filmamos en, en Chavín, porque tenemos también el mismo objetivo, de promover y conservar nuestro patrimonio, hay cooperación internacional, Estado, medio ambiente, también puede ser un factor externo, positivo, y a veces poniéndonos dificultades, aquí hay un tema de espiritualidad también, a veces cuando hemos hecho proyectos, hemos hecho ofrendas antes de empezar el proyecto, y esas ofrendas, creemos que, que vas, son buenas para, para esa armonización de intenciones, y nos ha ido muy bien, y es algo que nunca hemos dejado de hacer, ¿no? Ofrendas por los proyectos, para que salgan bonito, que florezcan, que den semillas, y que, que lleguen a más personas, y, y las comunidades también pueden ser aliadas, ¿no? Y los medios de comunicación igual, la idea es convertir esos factores externos en aliados o socios estratégicos, ¿no? Una terminología muy de gestión, de administración, en fin, y la formación de alianzas es clave también, ¿no? financiamiento, apoyos institucionales, el simposio de Wilka, que hicimos en Cusco, tuvo mucho éxito, y mucha legitimidad, porque tenemos cuatro universidades, latinoamericanas, apoyando el evento, la Universidad de La Plata, la Universidad de Argentina, la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte, también de Chile, y la Universidad de Caldas, en Manizales, tenían una resolución, donde decían que apoyamos este simposio en Cusco, y eso validó, y logró que muchas estudiantes, muchos estudiantes, muchos académicos, llegaran al Museo de Plantas en Cusco, y pagaran los 100 dólares, o 150, o 200 por las inscripciones, ¿no? Habían varias categorías, y esos, esos apoyos institucionales, no económicos, ayudaron a, a vehiculizar, el evento. También, el uso de instalaciones, la promoción, los, los medios de otros, la página Facebook de tal organización, puede promover nuestro evento, ¿no? Muchas veces, la DRC de Ancash lo hace, a veces el Instituto Montaña, a veces Sur Pichay, formamos alianzas con ellos, para difundir nuestros eventos, permisos, préstamos, asesorías, contribuciones en especie, In-kinds, alojamiento, alimentación, transporte, materiales. Entonces, el logro eficaz y eficiente, los objetivos del proyecto, dependerá de la gestión eficiente, los factores externos e internos, en el ciclo del mismo. Y bueno, antes de entrar al tema, de retos y amenazas, ahora sí, que ya hay más personas, vamos a, a hacer la ronda de presentación, voluntaria, para irnos conociendo, y estábamos pensando, que nos pueden dar su nombre, dónde están, cuáles son sus intereses, y proyectos en mente, para, para tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, eh, abrimos la palabra, para quienes quieran, eh, hablar, le dan la mano, por favor, también, para tener un orden, eh, y, y hacer esa ronda de presentación, eh, listo. Entonces, bueno, vamos, vamos con la ronda de presentación, de los participantes, Lilia, eh, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, me llamo Lili Alejandra Gomítolo, soy argentina, eh, trabajo en la ciudad de Villa Constitución, con una compañera que está acá, que se llama Vilma de Lucía, eh, en realidad, ya hicimos otros proyectos, eh, porque somos educadoras, somos maestras, nos lanzamos a hacerlo, sin tener tanta idea, de todo lo que implica un proyecto, y lo que tenemos ganas de hacer, es un aporte, a la lucha de los pueblos originarios. Entonces, estábamos pensando, en hacer una radio, y en hacer un documental, cuando podamos ir al norte argentino. Entonces, antes de esto, de escuchar todo esto, estábamos bastante más que perdidas, en cómo, llevarlo a la práctica. y ahora tenemos un poco más, más de idea, pero la idea central es eso, hacer algún, algún tipo de, de acompañamiento, de la lucha de los pueblos originarios, en Argentina, a través de radios, pero no de radios comunitarias, sino tratar de conseguir, algunos pequeños micros, y hacer alguna intervención, para que la gente realmente sepa muchas cosas, que no, que no se saben. Eso. Más que nada. Bueno, gracias. Gracias. Vilma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Era un poquito, lo que dijo Alejandra, que ya era, el día lo mencioné justo, no sé si era en el primero, o en el segundo, o en el segundo encuentro. Ser eso, de tener una radio comunitaria, para, precisamente, para lo que dijo Ale, para que se conozcan temas, que por ahí, a través de las, las que tenemos acá, hola. Hola. Sí. Ay, pensé que no me escuchaban, disculpen. Y bueno, también, somos educadoras de adultos, trabajamos en, en centros alfabeticos, monetización básica, para adultos, gestionamos, autogestionamos, algunos proyectos, sin financiamiento, también, en lo que es escolar. Pero es, más que nada, para que sepan, pero en realidad, lo que tenemos en mente ahora, es poder hacer esto. Y, lo que nos permite participar, también, en diferentes cursos, además de enriquecernos, es poder tener, diferentes contactos, que nos permitan, enriquecer, el proyecto nuestro. ¿Qué bueno? ¿Se escuchó? Sí. Así que, valoramos y agradecemos, enormemente, que nos hayan dejado participar. con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, seguimos con Jorge Luis. Luis. Bien, gracias. Jorge Luis va. ¿Está bien, no? Bien, gracias. Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes, por esta oportunidad, y sobre todo, por la estructura, que le han dado, a la clínica. El hecho de llamarla clínica, me encantó. Es, creo yo, que, sentirse, una vez es paciente, es bueno, y eso genera, muchas ideas, y, enriquece. Yo me encuentro, en este momento, en Huaraz, vivo en Huaraz, desde el 2007, y quiero decir, como síntesis, de lo que yo, ahora que estaba, me pusieron ustedes, a bucear, en mi pasado, para llenar la ficha, y he sido, siempre un tipo, escindido, como pongo ahí, partido en dos, uno, el trabajo profesional, para sobrevivir, y otro, la afición cultural, que siempre me ha acompañado, comencé con la fotografía, en París, cuando tuve la oportunidad, de estar estudiando, en París, hace muchísimo tiempo, participé, en una película, árabe, que acabo de encontrar, en internet, yo me había olvidado de eso, que se llama, el Olivier, era un colectivo árabe, justamente, por la causa árabe, en el momento, en que las cosas, con los judíos, estaban muy jodidas, en Francia, y como constante, ha sido la fotografía, la fotografía participativa, el cine, he sido director, de cineclubs, bastante tiempo, figura ya, en decadencia, he tenido, sin un cineclub, que fue, digamos, el primero que hicimos, en la Universidad Javelina, en Colombia, que duró como cuatro años, y tuvo una cierta, repercusión nacional, después, en Cajamarca, viviendo en Cajamarca, tuvimos un cineclub, que duró cuatro años, con mucho éxito también, pero aquí, ha sido muy jodido, aquí, aquí hemos comenzado, como tres veces, y no hemos podido, que primero, tener la audiencia, que quisiéramos, y a lo mejor, sí, a lo mejor, ya estamos en otros tiempos, y ya el cineclub, como tal, no, no funciona, entonces, siempre, mi actividad cultural, ha sido como algo, tangencial, a mí, y ahora, que ya estoy, más o menos, no jubilado, pero, yo sí quisiera, poder sacar tiempo, para hacer, algunos de los sueños, que tengo, en años pasados, tuvimos la oportunidad, de poder financiar, a través de Antamina, dos tomos, de lo que hemos llamado, las iconografías, pre-incas de Ancash, que tuvieron mucho éxito, y están totalmente agotados, sobre todo, los profesores, y profesores, le dieron un excelente uso, los artesanos también, le comuniqué, a, 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 hace un tiempo, la posibilidad, de reeditar esto, eso es uno de mis sueños, que pusiera, que se pudiera reeditar, aumentando un poco, la parte de la costa, que nos faltó cubrir, con mayor detenimiento, vamos a ver si lo logramos, pero ahora, mi proyecto fundamental, el que estoy presentando, para ustedes, lo estoy llamando, la banda, simplemente así, y, el tema es, las bandas, populares, de los, de, valga la redundancia, de los pueblos nativos, de los pueblos, de las comunidades, campesinas nuestras, pero las bandas, este, este, este empoderamiento, de los instrumentos, de viento europeos, o occidentales, y que ahora, se han constituido, no hay fiesta sin banda, no hay pueblo, que se respete sin banda, y, esta inquietud, me ha llegado, por muchos elementos, yo venía pensando en eso, hacía mucho tiempo, tengo un hijo, que es bailarín profesional, que está en Alemania, él tuvo la oportunidad, de conocer las bandas, de Yugoslavia, a través de Emilian Kundera, nada menos, que el, el director de cine, y entonces, esto me daba mucha fuerza, cuando conocí la experiencia, de Venezuela, de las bandas estas, los niños, de las, de la organización de bandas, de, de venezolanas, y por último, la experiencia, de Juan Diego Flores, con Sinfonía por el Perú, me dan más fuerza, en esto, en esta, en esta idea, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera, es justamente, generar, documentos audiovisuales, no solamente una película, estoy pensando, que el producto central, debería ser una película, y centrarme en Huasta, ¿por qué Huasta? Porque, conociendo la experiencia, de Chiquián, la, de la fiesta de Chiquián, me enteré, que en Huasta, que tiene 1500 habitantes, hay como tres, o cinco bandas, es un caso, muy, muy especial, y entonces, me llamó la atención, entonces, estoy en el, en el proyecto, me quiero centrar, en Huasta, lo que significaría, una investigación, etnológica, me, me interesa mucho, las historias, de vida, desde la, cómo se apropian, del instrumento, cómo constituyen, la banda, y la banda, también, como un vehículo, de ascenso social, como un vehículo, de proyección social, que me parece, interesantísimo, ese tema, entonces, esa es la idea, que estoy proponiendo, yo quisiera, vincularme, lo estoy poniendo, como una institución, con la cual, podemos hacer una alianza, es justamente, sinfonía, por el periodo, Juan Diego Flores, conocemos directamente, cómo se llama, el gerente ahora, del proyecto, bueno, que vino por acá, y tengo esperanza, de que por ahí, por ahí, podríamos conseguir algo, entonces, esa es la idea, y con esos instrumentos, con esos medios, audiovisuales, poder generar un movimiento, visitando otros pueblos, abriendo debates, sobre las bandas, que puedan ir, como generando, un movimiento nacional, siempre con la idea final, de que los niños, puedan acercarse a la banda, como una escuela, para poder salir adelante, como instrumento, esa es la idea, fundamental, que tengo del proyecto, la quiero, la quiero comunicar, por ahora, está en idea nomás, y me ha servido mucho, la clínica, para, con las luces, que ustedes nos han ido dando, para dar un enfoque, mucho más preciso, espero seguir avanzando en eso, gracias. Muchas gracias Jorge Luis, que interesante, ahí, con Julio, y Carlos Sánchez, también, el tema de las bandas, es, bueno, también, todos sabemos, que las bandas, hay ahí, una potencia muy interesante, y, no se ha explorado mucho, ¿alguien más, quiere, quiere compartir, presentarse? Me parece que, el señor Ulpiano, quiere, y también, la, la señorita, Marcela, quiere, también, presentarse. Ya, entonces, pasamos, con Ulpiano, también, Marcela, y Elian, ¿sí? Entonces, vamos con Ulpiano. Adelante, Ulpiano, te estamos, a ver, activa el audio, no, bueno, mientras Ulpiano, va resolviendo, la parte técnica, no, 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 sé qué pasa, que no se está compartiendo el audio, vamos con Marcela. Muchas gracias, muchas gracias a todos, y por la oportunidad de poder conocerlos más, conocer más de todos los caminares que han hecho ustedes, hasta el momento, y por la, este, por alentarnos a hacer algunos proyectos. Yo quiero comentarles el proyecto que tengo en mente, y viene de una preocupación. posiblemente el próximo año se ha declarado el paisaje arqueostronómico de Chanquillo como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, mi preocupación es que he tenido que ir inclusive en épocas de pandemia duras como en el mes de junio a ver afectaciones que hay a la zona arqueológica. Y me he dado cuenta que las poblaciones, los pobladores que viven en caseríos rurales allí no tienen ni mayor conciencia ni conocimiento de lo que significa vivir allí, estar allí. Entonces el proyecto que estoy elaborando y que quiero presentar a consideración de ustedes es hacer algunos talleres con los centros educativos que hay alrededor de Chanquillo para los centros educativos, y ubicar a algunos profesores con los que podemos trabajar los contenidos para elaborar algunos videos y algunas cartillas educativas y otros que pueden ser otros recursos que se usan ahora, pero que la gente alrededor sean nuestros principales socios, porque hablar de un paisaje arqueoastronómico es mucho. Y nosotros tenemos el plan de gestión de Chanquillo, que ha sido aprobado por el ministerio y ha sido enviado al UNESCO, y tiene una información tan rica, bueno son varios volúmenes también, que yo creo que primero tenemos que comenzar con que la población sepa lo que es arqueoastronomía, sepa las evidencias que hay, en fin, bajar todo ese informe que hay allí que es muy rico y hecho por un equipo multidisciplinario a los pobladores, y comenzar con los niños. Ese es el proyecto que tengo en mente y que les voy a presentar a ustedes. Gracias. Muchas gracias también, qué interesante. Hay lecciones aprendidas en otros territorios sobre esto. Muy, muy bonito. Elian, por favor, te toca presentarte. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí, sí. Sí, muy buenas tardes. En realidad, encantada de participar de estas charlas. Soy Melisa Romero, y bueno, he venido siguiendo estas charlas, los proyectos que han presentado, Gabriela, Wandy, me parece, si no me equivoco, no estoy muy familiarizada, pero sí lo que me encantó es ver estos proyectos. Ahora, ¿qué tengo yo en mente como proyecto? Soy de Guaraá, soy de Ancash, y bueno, también soy arqueóloga. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que, como somos arqueólogos y vemos la indiferencia de la misma población hacia estos sitios arqueológicos, incluso costumbres, que son muy, 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 están muy ligadas a lo que es nuestro antepasado. Entonces, lo que yo quiero hacer, o como proyecto personal, quiero hacer talleres educativos con enfoques culturales. Es decir, ya sean niños o adultos, enseñarles de qué vienen estas prácticas. ¿Con qué? Con la, bueno, con actividades como juegos divertidos, aninometría, que, bueno, me gustaría impartir. Ahora, pretendo hacer estos talleres de forma, bueno, individual, ¿no? Para poder, este, relacionar con estos niños y ver la forma de que ellos fortalezcan la identidad cultural y, bueno, el aprecio hacia el patrimonio. Gracias. Muchas gracias, Elian. Qué interesante. Hay escuelas de arqueología para niños. Me parece que Ulla Holmquist ha organizado algunas y en Latinoamérica hay varias y se hace mucha falta, ¿no? Y ahí la arqueología y la escuela es, hay una sintonía perfecta, ¿no? O sea, aprender sobre nuestro sistema solar a partir de, en una huaca es, me parece, muy hermoso. Sobre todo en Chanquillo, ¿no? Ulpiano, ¿quieres presentarte? No sé si puedes abrir tu audio. ¿Alguien más quiere presentarse? Conecta. Conecta. He activado el micro. A mí me gustaría hacer algunos comentarios. Sí, sí, Julio, disculpa. Sí, no, quería hacer unos comentarios en general, porque ahorita escuchándoles, ¿no? Como que la cabecita empieza a carburar y las ideas empiezan a salir y como que unas premisas, ¿no? Sí, en rápido, por ejemplo, el proyecto de Bill Milil, eso de las radios comunitarias y el trabajo de poder difundir las luchas de los pueblos originarios. Hay una tradición bien larga, ¿no? De trabajo de radialistas que ya generan contenidos, ¿no? En la misma Argentina, acá estoy pegando los links, está la Farco, que es un frente de radialistas comunitarios que tienen una cantidad de redes muy, muy interesantes y convocatorias. De material pedagógico y redes de otras experiencias está ALER, la Asociación Latinoamericana de Educadores Radiofónicos, ¿no? Que tienen un trabajo muy, muy interesante de pedagogía y trabajo de radio pedagógica, ¿no? Por los pueblos. Luego está AMAR de América Latina, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tienen una serie de materiales muy, muy interesantes también para emprender y carburar cómo iniciar un proyecto comunicacional y uno de los más interesantes que a mí me gusta mucho en los últimos años es el colectivo Radialistas Apasionados, ¿no? Que tienen una experiencia de producir radionovelas, sociodramas, radioteatros, spots, que sirven como insumos y contenidos para poder construir la parrilla comunicativa de tu proyecto radial, ¿no? Y son muy, muy buenas porque tienen mucha pertenencia cultural, intercultural, con trabajo de población en Ecuador, en Bolivia y en la frontera argentina de Bolivia, ¿no? Entonces creo que por ahí esos referentes les pueden ayudar como contenidos y cosas, ¿no? Y luego, vinculando el trabajo que quiere hacer Jorge Luis con lo de la radio, hay unas convocatorias. Perú no es parte, pero hay una convocatoria que se llama Ibermemoria, que es un fondo de concursos de apoyo para el patrimonio sonoro y audiovisual. Perú todavía no es parte. Esperemos que algún momento Perú pueda asumir el reto de ser parte de Ibermemoria. Y es un montón de gente que está preocupada, proyectos culturales, por rescatar el patrimonio sonoro, fonográfico y audiovisual de los países, de la región, ¿no? Acaban de cerrar la convocatoria de concursos, pero creo que por ahí les podría dar pistas, ¿no? De una iniciativa. Y en el caso de Marcela y de Leal, lo primero que se me vino a la mente fue una experiencia de unos hermanos muy cercanos que se llama el colectivo Común Espacio, que son egresados de Bellas Artes y payasos, chicos clown, que del colectivo Hambre de Bellas Artes eran, que tienen trabajo en la Huaca Mateo Salado, en Lima, donde hay un problema de convivencia de gente que ha invadido la Huaca y ellos trabajan un tema de mediación cultural para tener una buena relación de hábitat en el patrimonio, ¿no? Y el año pasado ganaron, ya llevan siete años trabajando ahí y han desarrollado una propuesta pedagógica a partir de la animación social cultural de talleres de teatro, de clown, de música, de teatro de sombras, de audiovisual, ¿no? Una ruta pedagógica para poder como lidiar la convivencia, una convivencia armónica, ¿no? En una zona arqueológica como Mateo Salado, pero que está habitada e invadida por gente que ahí ya es su vivienda, ¿no? Entonces, hace poco acaban de terminar un proyecto que era una serie de talleres de sombras, ¿no? De teatro de sombras y acaban de publicar un librito, ¿no? Un libro objeto hecho con los niños y niñas vecinos de la zona, ¿no? Entonces, muy, muy interesante la propuesta que tienen ellos. Creo que en ambas líneas podrían espejearse con ellos porque tienen mucha experiencia ya trabajando en este universo, ¿no? De patrimonio y convivencia del patrimonio, ¿no? Y esta idea del continuum cultural, ¿no? Ver los espacios arqueológicos desde este continuum cultural también. Y creo que ellos, desde las metodologías de las artes, lo tienen muy, muy bien trabajado en el caso de Lima, ¿no? Entonces, por ahí como que se me venían algunas cositas. ¿Me permite que en esta onda, Carlos? Adelante. Para Lilia, sobre todo, bueno, y aquí su compañera, ahí en Argentina. Hay otra experiencia muy linda que yo estoy enamorado. Se llama Radio Ambulante. Radio Ambulante es una radio que se está trabajando desde Estados Unidos, pero con historias de supervivencia latinoamericanas. Es interesantísimos. Entren, busquen Radio Ambulante, inmediatamente les da entrada a la página. Y ahí, fundamentalmente, son pequeñas teatralizaciones en sonido, simplemente. Pero son historias conmovedoras y están teniendo una audiencia enorme en Estados Unidos en América Latina, Radio Ambulante. El director de Radio Ambulante es un literato peruano, casado con colombiana, Alarcón. Y entonces, tiene expresar relevancia porque quieren tener muchas raíces en América Latina. Se las recomiendo. Y ahí, un pie de página, ahora que hablabas de la sonoridad, me acordé cuando hablaba Jorge Luis, de este documental de Sonia Goldenberg, El País de los Saxos, ¿no? Que es un documental enfocado ahí en la zona del Valle del Mantaro, ¿no? Que es hermoso la sonoridad. Y luego hay una experiencia en México, en Oaxaquita, en Oaxaca, que en la comunidad de Tlahuetoltepec, que es una de las experiencias que tienen una escuela comunal de música de vientos, ¿no? De banda de pueblo, como le diríamos, ¿no? Y que ha llegado a ser reconocida también. Ahí pasa el Centro de Compensación Musical y Desarrollo de la Cultura, MIGE, ¿no? Y como un ejemplo de gestión cultural comunitaria, es gestionada por la comunidad y ya tienen reconocimiento también estatal como de la Escuela Superior de Música y todo, ¿no? Y los principales músicos de banda de pueblo, de vientos, de metales, salen de ahí, ¿no? Entonces, por ahí se me venían esas ideas y las quería soltar. Ya. Yo quería comentar, estoy poniendo un enlace, que es de una película de un amigo que se llama Mario Osorio, que se llama La Ciudad de los Candados. Es del 2015, 60 minutos, y es sobre las bandas y los músicos de Aija. Y me parece interesante que, como base para que lo revises y veas su propuesta, ¿no? Me parece muy bonito documentar. Ahora quiero pasar la palabra, unos minutos a Miguel, para que nos cuente un poco sobre las competencias requeridas para poder vehiculizar nuestros proyectos. ¿Listo, Miguel? Sí, sí, claro. A ver, entonces, luego de esta ronda, donde nos hemos conocido un poquito más entre los proyectos que queremos hacer, habíamos, como parte del taller de hoy día, ver un poco las debilidades del sector. Y como decía Carlos, lo que podamos comentar ahora sirve también para cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las debilidades es la falta de profesionalización en el sector cultural. Y si hablamos de la gestión cultural, que es un tema que, digamos, tiene data reciente, de alguna manera, todavía hay cosas que hay que ajustar, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera compartir lo siguiente, como para poner algunas ideas desde la gestión cultural. Entonces, Carlos ya lo había manifestado en sesiones pasadas, el tema de la gestión cultural, que es un campo de estudio que proporciona herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar y evaluar proyectos. Entonces, no es una cosa sencilla, digamos, de hacer, sino más bien una cosa compleja de organización, de administración, de planificación, de evaluación, qué hay que hacer como gestor para proyectos y en general. Entonces, el gestor cultural tiene que entender los procesos creativos de su entorno, del lugar a donde quiere apuntar o del lugar de donde quiere extraer un proyecto, ¿no? Y cómo estos procesos creativos van a establecer relaciones de cooperación en el mundo artístico y cómo cómo finalmente funcionan estos procesos creativos. Estos procesos creativos naturales, culturales, el gestor cultural tiene que ver cuál es el origen, cuál es la semilla, cuál es la problemática y entonces abordarla, ¿no? Entonces, para esto, de alguna manera, se puede, podemos ver, acá quería compartir, a ver, ya está. ciertas capacidades que creo se pueden señalar, ¿no? Para profesionalizar, para, digamos, enriquecer un poco la labor de la gestión cultural, que si la gestión cultural, digamos, es hecha a medias, entonces los resultados, lo que produce, son también resultados a medias, ¿no? Los resultados que no tienen evaluación, que no tienen seguimiento, que no siembra, que no hacen un camino, sino simplemente son como chispazos y que quedan ahí. Entonces, hablando de eso, se tiene que tener la capacidad de establecer una estrategia, ¿no? Una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Y esto tiene que ver a nivel, digamos, más público con políticas, ¿no? Políticas culturales, visiones, lineamientos de largo plazo que se tienen que hacer, ¿no? Tanto a nivel público, pero también un proyecto, ¿no? Una estrategia a mediano plazo, una visión de largo aliento, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener la capacidad de definir objetivos, establecer finalidades, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hacer proyectos, ¿no? Hay que saber hacer un proyecto desde el tema del presupuesto, desde el tema del financiamiento, desde el tema del cronograma, cosas técnicas que podamos decir, pero se tienen que saber hacer, ¿no? Hay que saber organizar, los recursos humanos, económicos, materiales, esto es básico porque nada se hace solo, todo se hace de alguna manera con alianzas, con grupos, equipos de personas, nada sale de la nada, todo es de un trabajo que se hace con mucho ímpetu, con mucha dedicación, con mucha pasión, pero también con razonamiento, ¿no? Con cierta praxis. Hay que ver, lo que estamos viendo desde el principio de este taller, las oportunidades de nuestro entorno y en Ancas, lo hemos visto hoy día y en estas sesiones con varios proyectos, proyectos de diferentes tipos en todo el territorio de Ancas, en las ciudades, en las comunidades rurales, en las zonas marginales, urbanos marginales, no solamente en Huaraz, sino en otras provincias, entonces, el entorno, ¿no? ¿Qué nos da el entorno y cómo lo podemos aprovechar? Hay que desarrollar técnicas para un buen funcionamiento de la organización, cómo nos relacionamos con aquellos que vamos a caminar, ¿no? Gabriela lo decía muy bien en su ponencia, tiene que comprometerse, las personas que anden con uno tienen que sentir la misma pasión, la misma emoción, el mismo convencimiento del proyecto, ¿no? Hay que saber también buscar relaciones con el exterior, ¿no? Y a esto va a lo que hablamos hoy día con el tema de financiamiento, ¿no? Cómo buscar estos recursos en todo lugar y de todo tipo y de toda forma, ¿no? hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Por ejemplo, nosotros lanzamos un proyecto y en el camino vemos que tenemos que ajustar algo, lo tenemos que ajustar, ¿no? De acuerdo a los factores externos o internos, inclusive mismo, de la misma organización, ¿no? Entonces, quería señalar estas capacidades para tener en cuenta dentro de un trabajo de gestión, que es definitivamente una de las debilidades, creemos, ¿no? De nuestro entorno, ¿no? Para salir un poco y fortalecer el trabajo del gestor, de la gestora, en el sentido de que cada vez se hagan mejor las cosas. Entonces, esto era un poco el comentario para comenzar esta parte de debilidades, de análisis de nuestro entorno, de nuestro contexto referente a este concepto. Paso la voz a Carlos, a Julio, para seguir analizando esto y continuar con el taller. Gracias. Sí, gracias, Miguel. Habíamos abierto la palabra. Hay personas que ya se han presentado y si alguien quiere presentarse, que levante la mano y le damos el espacio también para que nos comente cuáles son sus intereses que están trabajando, dónde están y más. El tema de, se ha mencionado el tema de arqueología que a mí me parece muy interesante como otros. Ah, bueno, a ver, Diandra, por favor. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, disculpen que así recién me he podido conectarme, unos problemas del internet, pero bueno, sí, bueno, para presentarme rapidito, bueno, yo soy arqueóloga de profesión, primero, y como que una apasionada de la cultura, básicamente, durante muchísimos años estuve muy relacionada a lo que son proyectos sociales, sobre todo relacionado con mujeres, que es Edra y es como que el campo también donde me muevo como una colectiva feminista acá en la ciudad de Huaraz, que hacemos bastante como que activismo, y bueno, pero en realidad como que yo, por mí mismo he hecho de formación y desde siempre pues me ha gustado como que la cultura y estar metida en todo esto, ¿no? Pero quizás como que no encontraba como que el espacio, la forma, ¿no? Es entonces como que veo el hecho de básicamente la gestión cultural como una forma de romper quizás como que con lo académico, ¿no? Dentro de la arqueología y es como que muy visto, digamos, como que que se quede en el dato duro, ¿no? Digamos, nosotros los arqueólogos trabajamos, excavamos todo muy bonito, sacamos los libros, todo, pero el punto es que muchas veces no llega a la comunidad, ¿no? O sea, no se hace como que arqueología pública, que es lo que se llama. Este, no llega a la comunidad, no hay esta interacción y es como que una preocupación que yo tenía desde siempre, ¿no? De, o sea, de, o sea, muy genial y muy bacán como que trabajar y hacer como que toda la chamba, pero si es que no llega a la comunidad, si es que no interactúa y la gente al final no entiende, no se hable en el mismo idioma, pues básicamente el trabajo que hacemos no sirve de mucho, ¿no? O sea, como si es que se queda solo en lo académico y seguimos hablando entre, entre, dentro de los círculos académicos, ¿no? Entonces es por esto que justo este, desde el año pasado y ya casi como que este, ya que vengo también igual apoyando en la Casa Cultural Shancayán y con algunos amigos estábamos viendo algunos proyectos, ¿no? De gestión cultural sobre todo con Pumacayán para ver algunas cosas como que de vincular un poco más a la, a la gente, ¿no? Para como que mediar, una suerte de mediación de conflictos sociales pero con la participación de la gente, ¿no? Este, tengo muchos este, amigos y colegas que igual son como que gestores culturales arqueólogos, relacionados con lo que es este patrimonio cultural que es, bueno, lo que me enfoco, este, y bueno, en Lima, ¿no? Entonces como que igual estábamos viendo algunos este, proyectos, algunas cosas este, para ir avanzando y el tema como de Pumacayán me parece como muy, muy importante y muy necesario, ¿no? Sobre todo porque es un sitio que está dentro de la ciudad, al final ha terminado ya dentro del área urbana y la gente lo ve como un obstáculo, ¿no? Pero yo creo que el patrimonio nunca debe verse como un obstáculo o como un problema, ¿no? Sino como una posibilidad, como una forma de, de obtener muchísimas cosas, ¿no? Entonces justamente venimos, este, armando algunas cosas, ¿no? De cómo la gente, la gente de Huaraz pueda reconocer el patrimonio, ¿no? Tanto arqueológico y también mi interés es como así, el patrimonio histórico, ¿no? Que es muy invisibilizado acá en la ciudad, ¿no? Y teníamos algunos proyectos de, por ejemplo, uno que era como que ir en bicicleta y ahora con, en esta época de COVID igual, este, por algunos sitios, este, históricos y narrar, digamos, historias en los, de qué pasó en tal, en la casa natal, lo que era tal avenida, igual como que con Pumacayá, relacionarlo con el arte y algunas cosas, ¿no? Igual como que todo esto está como ahorita en base a, a proyectos, yo igual espero como que plasmarlo en, en la base igual que nos han dado algunas cosas, eh, pero bueno, básicamente esa es la, la, la presentación que, que quería hacer. Gracias. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Edgar había alzado la mano ahí. Sí, hola. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Ah, Carlos, buenas tardes. Bueno, he seguido atento a todas estas sesiones, me parece formidable esta experiencia, para mí en lo particular resulta enriquecedor. Como ustedes sabrán, yo provengo más de la parte, digamos, del periodismo y, en forma mucho más general de la comunicación, ¿no? Eh, y veo con, eh, mucho interés también, eh, la forma como ustedes han avanzado y, y estas experiencias que nos motivan a seguir trabajando. Si bien es cierto, a veces en el periodismo estamos más imbuidos en el tema de la coyuntura, pero eso no es óbvio, porque también a la par que vamos sacando información, información nos ayuda también a ir encontrando algunos temas, algunas, algunos para trabajar, ¿no? Eh, bueno, eh, estoy yo inmerso en un proyecto que es el tema de rescatar el, la parte, digamos, de la confección de los velones. Digo rescatar en la cuanta, en cuanto se refiere a su difusión, ¿no? Básicamente, para que esta no se pierda. Mi padre era velonero, era, este, borlador. Entonces, decidí, desde que él falleció, buscar un poco, digamos, eh, las raíces, ¿no? Uno siempre busca lo que está más cercano a uno. Hablaban ustedes de la familia, del barrio. Creo que en esos espacios uno va encontrando esa forma de volver un poco, digamos, a la, a la raíz. Y bueno, eso está como un proyecto, espero que pueda terminar bien, aún así voy a seguir trabajando en ese tema, pero he escuchado aquí unos conceptos que me han resultado muy importantes y de las cuales quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces, también, eh, ustedes han planteado ahí como un, un banco de proyectos, el tema del Museo Comunitario de Atusparia, me, me llamó la atención porque independientemente a lo que se ha escrito y se dice, pues, me parece que todavía hay un trabajo que hacer, ¿no? Y sería bueno también si hay intereses comunes o algunas iniciativas, podamos sumar sobre todo a esas iniciativas, a esos proyectos. Bueno, por lo demás, solamente agradecerles, eh, y valioso, obviamente, felicitar a ustedes y a los, las personas que han compartido, eh, sus vivencias respecto a estos proyectos culturales. Nada más, gracias. Muchas gracias, Edgar. Eh, interesante. Giovanna, ¿quieres hablar? Hola, ¿qué tal? No, bueno, no quería desaprovechar la oportunidad para, para presentarme, para felicitarlos y agradecerles por este espacio. Yo estoy igual que nuestras amigas argentinas, colada en este espacio porque estoy desde Piura, así que, nada, súper inspirada y contarles, bueno, trabajo en la, en la gerencia de cultura de la municipalidad, de Piura, y, y bueno, conozco a Marcelita porque estamos aquí en este curso que ahorita ya, ya empezó y de aquí me tengo que escapar. Les agradezco porque además han compartido todos los videos, toda la información porque yo la segunda fecha no, no pude estar, este, y, y nada, bueno, contarles realmente como proyectos todavía no están, pero sí algunas ideas de, de, de trabajo también para revitalizar un poco el sector cultural en Piura. Este año ha sido súper difícil, hemos estado con cero presupuesto, así que lo que nos ha tocado un poco es como mirar hacia adentro e ir viendo temas de planificación, qué nos gustaría hacer, qué tenemos que cambiar y cómo podemos ir mejorando también nuestros propios espacios, ¿no? Y, y bueno, eh, había salido también esta, esta idea de, de programa, ¿no? Grande para trabajarlo desde distintas áreas de, de la gerencia, eh, como un, un espacio para la educación patrimonial, ¿no? Desde distintos, desde distintos, eh, temas, ¿no? Porque, por ejemplo, con la Dirección Desconcentrada de Cultura venimos trabajando el tema de, revalorando la zona patrimonial, que es básicamente para trabajar el tema monumental, en, en Piura, pero bueno, se trabaja muy puntualmente, ellos lo trabajan en abril, porque es parte de sus actividades, eh, de, de la dirección, pero este, el año pasado, lo, lo trabajamos nuevamente en agosto, justo escuchaba, ay, me olvidé el nombre, nuestra compañera anterior que ha hablado de estos recorridos en bicicleta, hicimos el año pasado estos recorridos en bicicleta por, eh, por los monumentos que hay en la ciudad, eh, nos quedó chico, porque claro, los ciclistas que, más eran lo que estaban parados, que lo que avanzaban, entonces sería interesante más bien llevarlos hacia las afueras, ¿no? Programar estas visitas, de repente a las huacas, ¿no? A espacios que están un poquito más, más lejos, este, y, y luego otros espacios, ¿no? De este tipo, y bueno, comentarles, y no sé si en algún momento no, no he podido llenar la ficha de, de proyecto, pero, eh, eh, y aprovechando también que está acá Misha, que, que veo que es el, el experto en temas de artes visuales, ¿no? Este, compartirles este proyecto que, que tengo como en la cabeza, y trabajándolo con un amigo mío que es muralista, Humberto Saldarriaga, este, con el que trabajamos el año pasado, un proyecto de recuperación del espacio público, y este año se me ha metido en la cabeza, eh, que esa, este espacio de, de muralización con los artistas, tanto, eh, con murales, eh, fotográficos, ¿no? De fotografía artística, como murales pictóricos, queremos, quiero trabajarlo en todo el exterior, de, el cementerio Santiago Doro, que además es un espacio, es un monumento, entonces ya lo hemos coordinado un poquito con, con nuestra directora de la, de la DDC, para ver la, la posibilidad, porque tenemos ahí limitaciones cuando es, es un espacio patrimonial, pero, pero nada, es, queremos trabajarlo de repente como un concurso, para invitar a los artistas, para que sea un espacio participativo, para que no seamos nosotros los que decidamos, lo que, lo que se tiene que hacer ahí, sino que de alguna manera, refleje un poco lo que hay dentro del, del cementerio, pero que también refleje la diversidad de propuestas artísticas que existen, en, en la ciudad, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que quería contarles, y compartirles, y ver si en algún momento tienen algún feedback para, para este proyecto. Muchas gracias. Julio, Miguel, ¿quieren comentar algo? Que son, full, full cosas, como te digo, en la cabeza abuela, la compañera Giovanna, Pior está cerca de Ecuador, por ejemplo, ¿no? En Cuenca, hay una tradición muy grande, el trabajo de muralismos, la semana pasada, un hermano mío, este, estuvo haciendo murales, en una bienal en Guayaquil, te comparto acá el material, que es todo bien interesante, porque intervinieron zona patrimonial, y combinaron como una especie de diálogo de artistas visuales, ¿no? Haciendo formato grande, saliendo de la galería, obras que habían estado en galería, las llevaron al espacio público, ¿no? Muy, muy interesante esa propuesta de Guayaquil, sería interesante que se espejeen también con el norte costero, ¿no? O también con la sierra costera ecuatoriana, que es muy, es mucho más familiar, es ese mundo andino, ¿no? Hasta sonoramente en Piura, en la música, la sonoridad del páramo, de Huancabamba, de Ayabaca, suena más el San Juanito, que el huayno de la zona centro y sur de Perú, ¿no? Entonces, por ahí sería interesante que vean, y espejearse culturalmente, con los referentes que están ocurriendo ahí, ¿no? En esa frontera imaginaria que es el Perú-Ecuador, pero que culturalmente es un mismo territorio, ¿no? Eso se me viene ahorita como para ese proyecto, ¿no? Sí, de mi parte yo quería comentar que efectivamente, por ejemplo, acá en Caraz estamos viendo un proyecto de muralización comunitaria. El asunto va por acá, ¿no? O sea, si nosotros ponemos, digamos, o fotógrafos, o artistas, digamos, ya el resultado, digamos, es para, digamos, para todo el público, pero, digamos, está hecho por gente especializada, digamos así, ¿no? Entonces, pero creemos que la posibilidad de expresarse es de todos, o sea, todos de alguna manera, aunque no sean artistas, se pueden expresar, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos armando un proyecto donde podamos convocar a niños, jóvenes, adultos, con formación o sin formación artística, con inclinación no artística, pero que quieran decir algo, que quieran expresar algo. Tenemos la coyuntura del Bicentenario, por ejemplo, para el próximo año, tenemos la coyuntura actual de todo este proceso que, de revitalización de la juventud, ¿no? A través de estas marchas, necesito este proceso político, social que está pasando, y entonces hay mucha juventud que de repente ha despertado y quiere expresarse, ¿no? Quiere decir cosas. Entonces, estamos planteando hacer un trabajo, digamos, donde los artistas sean parte de la comunidad y puedan asesorar, digamos, pero no ser los principales, ¿no? No ser lo que construyen necesariamente la estética del mural, ayudan, etcétera, pero quien construye el mural es la comunidad, ¿no? En general. Entonces, yo creo que, digamos, estamos viendo eso como para salir de la típica visión del mural, como hecho por artistas, ¿no? Por gente especializada, que está muy bien, que hay que seguir haciéndolo, pero tal vez también hay que abrir, ¿no? El tema mural. Entonces, eso, eso como aporte, como idea suelta. Yo quisiera, si me permites compartir, una pequeña experiencia que le puede servir a Giovanna. Mira, hace unos años yo tuve la experiencia de trabajar esta metodología, no sé si ustedes la conocen, de los mapas parlantes. Los mapas parlantes es una metodología extraordinaria que pueden ver ustedes, pueden entrar a cualquier página, hay mucha información sobre eso. Naciones Unidas lo ha tomado como una estrategia de formulación de proyectos comunitarios. El mapa parlante es simplemente cómo te ves hoy, cómo te veías hace 20 años o 15 años, y cómo te quieres ver mañana. Es como una especie de proyección para la comunidad. Y yo tuve ese trabajo con la comunidad de Lamas, no sé si ustedes conocen Lamas, en cerca de Tarapoto. Es una comunidad quechua hablante, en la selva, es curiosísima, y es muy, es una comunidad muy unida. Y entonces, yo hice la experiencia de los mapas parlantes, y lo genial de los mapas parlantes es que participan, y voy por el lado de Micha, chiquitos, jóvenes, incluso analfabetas, ¿no? En el momento que tienen la pintura de la mano, o el lápiz, o los lapiceros, o los colores, comienzan a meter la mano. Y es una creación realmente colectiva. Bueno, terminé la experiencia y me fui, y como a los dos meses regresé, y lo primero que hacen es que me tapan los ojos, y me dicen, déjese llevar. Llegamos, me quitan los ojos frente a la escuela, todos los muros de la escuela habían pasado, los mapas parlantes, y habían hecho un mural por propia iniciativa de ellos. Habían apreciado tanto el trabajo que la manera de comunicarlo a la comunidad fue pintarlo en los muros de la escuela. Entonces, yo me quedé así, es de esas satisfacciones que le da uno a la vida, y la iniciativa fue de ellos, pero es que, yo creo que es que bueno, en Medellín también ha habido unas experiencias muy fuertes de murales, es movilizar a la población, el mural es un medio, no es el fin en sí mismo. Entonces, eso me parece que experiencias de ese tipo pueden enriquecer de mucho lo que estás pensando, Giovanni. Sí, sí, buenazo. Me han hecho acordar en esa lógica del mural comunitario los compañeros de la brigada muralista, que era un colectivo de Lima, que hacían muchos murales, publicaron un fanzine, como sistematizando la experiencia metodológica del trabajo con infancias, con públicos diversos, ahí está, se llama Instructivo para Cambiar el Mundo Pintando, ¿no? Es muy lúdico, instrucciones para Cambiar el Mundo Pintando, de la brigada muralista, una experiencia muy bonita y que ahí está como un poco la sistematización pedagógica, metodológica. Bacán, bacán. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Perdónenme que esté hablando tanto, pero es que, como dice Julio, se le prenden a uno los foquitos. Yo le pasé a Carlo anteayer una referencia de algo que para mí ha sido una revelación que se llama la Relatoría Gráfica. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Es gente especializada que tú tienes una reunión y mientras tú tienes la reunión ella va pintando, pintando lo que está pasando en el salón y entonces en vez de tener un informe o un acta, ¿cierto? Quedan los dibujos hechos, y lo genial es que al terminar la reunión la gente se pone a pintar los dibujos que hizo la Relatora a partir de imágenes. Entonces, eso me parece que puede ser utilizado muchísimo para todo lo que estamos planteando. Relatoría Gráfica le mandé un link a Carlo que también lo puede compartir con todos. Sí, 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 lo voy a compartir en los enlaces y acá ahorita lo voy a poner. Quería hacer una especie de resumen de lo que estamos conversando, una especie de síntesis. Pienso que todos estamos, o sea, está hablando de la importancia de la multidisciplinariedad, ¿no? Si uno es artista también puede ser gestor cultural, si uno es arqueólogo también puede ser gestor cultural y artista también y me parece que eso es algo que distingue a este nuevo milenio. Ya estos compartimentos estancos del siglo pasado de verme yo como arqueólogo, ingeniero, eso ya es del siglo pasado y hoy en día uno siempre está constantemente aprendiendo, renovándose y siendo cada vez más multi e interdisciplinario. Otro punto que quiero destacar en lo que estoy escuchando es la visión hacia adentro, ¿no? Las arqueólogas de Andra, también Marcela, también se mencionó la importancia de enfocarnos a las personas en nuestro territorio, especialmente en el tema arqueológico, ¿no? Muchas veces este discurso muy fuerte en Perú de atraer el turismo externo, desarrollarnos a través de la gastronomía hacia afuera, y el turismo hacia afuera nos detiene. Yo una vez estuve en Manizales, creo que una vez se lo comenté a Jorge Luis, y yo era el único extranjero paseándome en Manizales y el resto de visitantes eran de otras partes del estado, de la región y del país y de otras ciudades. Y era muy, muy bonito ver que los que están visitando son los mismos colombianos. y en Argentina eso también es muy fuerte, en cambio que en Perú como que se quiere poner en valor pero para el turista y no debe ser así, ¿no? Nuestro público principal son los que están ahí alrededor. Entonces, esa visión de desarrollarnos hacia adentro, trasladar competencias, sensibilizarnos, nos, es algo que también está muy presente en las ideas que se están discutiendo. Habíamos mencionado, voy a compartir pantalla, el tema de la acción colectiva y una de las una una cosa importante de la acción colectiva es el intercambio de experiencias. A mí me gustan mucho los eventos, festivales, simposios, foros, talleres incluso porque son espacios de intercambio. En el mundo ancestral eso se llama Tinku y espacios como Pachacamac, espacios como Cunturguás, espacios como Chavín, eran encuentros entre diferentes personas para intercambiar saberes, haceres y producto físico, ¿no? Eso es una teoría de George Lau sobre Chavín y me parece sumamente importante y acá he puesto la imagen de la semilla, ¿no? O sea, es plantar la semilla para que crezca a partir de los encuentros. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es intercambio de pareceres y otra cosa que se ha hablado es la democratización del arte también, ¿no? Esto de que hacer que la comunidad participe, los vecinos, de que todos podemos cantar juntos, de que todos podemos dibujar, de que todos podemos hacer proyectos de arte, los que, obviamente, con un camino de aprendizaje, me parece algo que también es destacable ahora, hoy en día. Quería presentarles unos enlaces sobre el tema de arqueología con los estudiantes de arqueología de la UNASAM, hemos estado haciendo páginas de Wikipedia sobre sitios de arqueología arqueológicos en la región, ¿no? Como Huancajirca, también hemos creado la página de Canapún para tener más visualización y sus problemáticas en base a fuentes fiables, ¿no? Y también hemos creado, por ejemplo, el Museo Afroperuano de Saña. Nos encontramos con la directora de hace unos años del museo y con ella en la página enciclopédica, en esta enciclopedia libre y gratuita del Museo Afroperuano de Saña. Entonces, son experiencias de difusión que se hacen en la Mayeque y también hay fondos, voy a presentarle unos fondos, en la página de Vasos Comunicantes, que es la organización que dirijo la idea de hacer vasos comunicantes, no puentes. Ahí hemos puesto convocatorias como Iberescena, está también en los enlaces en Google Drive, ¿no? Hay convocatorias de National Geographic, Ibermuseos también apoyan iniciativas sobre el patrimonio museológico. Hay financiamiento de proyectos de Latin Grammy para música, Fundación Franclina para Especies Arbóreas, subvención en la Fundación Interamericana. La Fundación Wikipedia es lo que hacemos con, recibimos un fondo de Fundación Wikimedia para hacer esos talleres con arqueólogos o estudiantes de arqueología e ingenieros de aquí de la UNASAM. Y dentro de eso, dentro de Wikipedia también se crean materiales para ser usadas en el aula. En Argentina, Fundación Wikimedia Argentina tiene mucha experiencia en cómo usar esta enciclopedia en el aula y han generado muchos materiales para también liberar la creación, la redacción y la apropiación de nuestros conocimientos. Y que no esté solamente en algunos expertos y estamentos así fijos, ¿no? es acercar el poder de crear, difundir a todos, ¿no? Es algo bonito de esta enciclopedia virtual que tiene también sus problemáticas. Bueno, eso quería compartir rápidamente como oportunidad de financiamiento. Me parece también interesante recalcar que Ancash es parte de la macro región norte. Hay, por ejemplo, unos fondos bicentenario para hacer cosas a nivel de macro región y dentro de la macro región norte está Piura, Estatúmbes, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. Es importante hacer alianzas entre los diferentes actores públicos y privados para pensar cosas, ¿no? Por ejemplo, con Marcela y los directores de cultura, de las direcciones de concentración de cultura, hay toda esta iniciativa de nombrar a declarar el cactus a los usos tradicionales del cactus San Pedro, Patrimonio Cultural de la Nación y las seis regiones de la macro región norte están en esa intención y Piura es tremendo en ese legado, ¿no? Mi familia es materna desde allá, yo soy Carlos Brisa Seminario y mi abuela era Morropón y conozco bien las lagunas de Huancabamba y más y esas redes también son importantes, ¿no? Y las internacionales también, nosotros hemos estado haciendo talleres en Salta, hemos participado en eventos en Tucumán y la integración regional a nivel Sudamérica y Latinoamérica y Américas es muy importante. Hay cosas que para mí esto de lo transnacional es importante pero de una perspectiva así de base, ¿no? No una transnacional que trate de extraer cosas sino unas acciones colectivas transnacionales que vayan más allá de la nación para integrarnos y sacar fronteras y liberar todo, todo, crear perspectivas más abiertas, más científicas, más respetuosas, más sostenibles, ¿no? La vida es abierta, no es cerrada. Bueno, eso quería comentar. Julio, Miguel, alguien más. Sí, se me estaba pasando a comentar en este tema de proyectos, Edgar Palma había hablado del velón. El velón es efectivamente, Edgar está, digamos, enfocando su proyecto en la difusión, pero me parece que hay que complementar ese proyecto con la transmisión del conocimiento, porque podríamos hacer la difusión ahora con los pocos, casi el único velonero que existe actualmente en Guaranz, pero él fallece y después ¿qué? Tenemos el video, tenemos el audio registro, pero no hay la transmisión de conocimiento de la técnica. Entonces, es fundamental incluir en este proyecto que puedes estar trabajando, Edgar, el tema de los talleres. Se necesitan talleres para transmitir el conocimiento a la nueva generación. Y también dentro de esta transmisión a la nueva generación, a nuevas generaciones que seguramente hay gente interesada, yo por ejemplo soy el primer interesado en tener un taller de aprender el velón, también ver la posibilidad de que el velón, todo arte evoluciona, la cultura evoluciona, se transforma constantemente. Entonces, el velón tal vez tiene alguna forma de transformarse, los retablos ayacuchanos tienen evolución en el tiempo, se puede ver un retablo escuchando que hacía Joaquín López Santay, cómo ha evolucionado hasta los retablos que hacen ahora. Entonces, en el velón también tiene que haber una especie de evolución, de paso, de transformación, que seguramente lo tienen que dar los mismos artistas, los mismos artistas que trabajan la técnica, pero tienen que aprenderla. Entonces, esto yo creo que en este tema, este proyecto de los velones tiene una urgencia, una pertinencia muy vital, muy vital, muy actual para Huaraz, ¿no? En el rescate, ¿no? El rescate no solamente a través de registro, sino también a través de la práctica, ¿no? Entonces, yo te sugeriría enormemente que pudieras considerar en tu proyecto este trabajo práctico, ¿no? El taller, el seminario, ¿no? Y seguramente hay que hablar con los maestros o el maestro para que finalmente también pueda dar su conocimiento, ¿no? Pero de otra manera, esta traición no le queda más que desaparecer si no se hace eso. Entonces, nada, ese era un poco el comentario que se me estaba pasando con el tema del velón. Sí, en esa misma línea, ¿no? El tema de una especie de antropología del rescate, de recuperar la historia de vida, pero también la transmisión, ¿no? Me hacía como mucho traer en la mente la experiencia de las arpilleras, por ejemplo, una técnica de oficio, ¿no? Que se fue actualizando según distintas coyunturas, ¿no? Que incluso se ha usado como un dispositivo de memoria para hablar de sucesos de momentos convulsionados o traumáticos que van a ser los conflictos armados internos, las dictaduras, o hoy en día lo que ocurre en Colombia también con todo el proceso de paz, ¿no? Que hay una serie de colectivas de mujeres arpilleras que recuperan y actualizan el uso, ¿no? De la arpillería y hay redes de gente que está trabajando a partir de ese concepto de los hilos de memoria, ¿no? Tejedoras que son oficios que se han ido perdiendo en distintas comunidades, ¿no? En Huancabamba, por ejemplo, el telar de cintura también se ha ido perdiendo por una serie de prácticas que no se va heredando, entonces es curioso eso, ¿no? Cómo compartir, dar a conocer y lo del velón, sí, yo lo conocí, yo no sabía de la urgencia del velón hasta un documental que estrenaron hace poquito por los 50 años del terremoto en una de estas del Señor de la Soledad que lo mencionan, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? La falta de atención de cómo dejamos que ocurra eso, también es un poco el llamado a la atención, ¿no? Cómo dejamos que ocurra que algo, una práctica viva llegue al peligro de desaparecer, ¿no? Entonces, cómo prestamos, cómo vemos la lectura que tiene Edgar, ¿no? De prestarle atención a esta práctica y qué ocurre con otras, ¿no? Qué ocurre con esa cantidad de oficios, de haceres que están también por desaparecer porque la cultura va transformándose, va cambiándose y ocurre esto también, ¿no? Pero cómo también prestar atención a eso, creo que lo que te propone Miguel es muy pertinente, ¿no? Como un espacio de compartir el saber y ver qué ocurre también, ¿no? O sea, porque es una nueva generación que recibiría y va a resignificar esta práctica, ¿no? Y es como hay una cuestión de exploración cultural, estética, plástica y de contenido, ¿no? Muy interesante para ver qué ocurre, ¿no? Eso. ¿Alguien quiere compartir? ¿Yo? ¿Yo? Hola. Buenas noches con todos. Yo me llamo Diana Colonia. Aquí estoy. No sé qué pasa con el video, no importa. Yo soy escultora, soy artista plástica en la especialidad de escultura, soy diseñadora de modas, soy docente, soy artesana, bordadora, muralista, ilustradora de cuentos y muchas cosas. no soy muy activa en las artes plásticas. Hace poco estuve presentando un video arte con el tema del sismo del 70, fue vía fanpage de la municipalidad de Huaraz y también tuve una instalación escultórica con ese tema, pero no se pudo presentar debido a la pandemia. Estaba viendo y escuchando los días anteriores que faltaba un proyecto sobre un monumento sobre el sismo del 70, entonces estaba ahí craneando y dije, ¿por qué no hacerlo más grande? Porque mis esculturas tienen, la instalación escultórica que yo pensaba presentar en el centro cultural tienen de un metro cincuenta a un metro setenta, entonces dije, voy a llevarlo así como el Stonehenge, algo más grande, porque de ahí nace mi instalación escultórica. Aparte de que tenía testimonios de los sobrevivientes del sismo del 70 que ya algunos han fallecido, había un testimonio que me quedó que fue después, justo después del sismo, cuando cae la noche, había un grupo de personas que se arrinconan y se ponen frente, se currucan entre ellos alrededor de una de una de una fogata pequeña. Entonces ahí me hizo acordar al Crombridge de Mandiluz, al Stonehenge, entonces dije, ¿por qué no hacerlo ahora, hacer un monumento más grande, no como un parque, sino como un lugar de meditación, un lugar de tranquilidad, de solubilidad, con ese tema y con esa con esa con esa forma, ¿no? de bloques de roca inmensos, pero con rostros al final, rostros de las personas sin nombre que sobrevivieron, no de los fallecidos, sino de los sobrevivieron, porque después de sobrevivir, ellos recogieron sus pedazos y le volvieron a construir, se volvieron fuertes y siguieron adelante, aparte que también les obligaron a volver a trabajar, a salir de sus casas, a mudarse y todo eso, ¿no? Entonces, esa era mi idea de proyecto. Nada, solo eso, porque tenía otro también que era sobre unos tejidos, pero era algo más íntimo, más mío, ¿no? Es una exposición y ya, en cambio, creo que esta instalación escultórica es algo que va a quedar para la ciudad. Gracias, gracias por escuchar. Muchas gracias por compartir el proyecto. A ver, vamos a mostrar, hay una tarea, ¿no? Hemos compartido una ficha y una estructura de los proyectos. Voy a compartir pantalla. Entonces, esa ficha tiene varias partes, tiene los datos generales, en qué campo de las artes está, antecedentes, qué se ha hecho antes, lugares de desarrollo del proyecto, fechas de inicio. También, estamos teniendo en esta ficha una trayectoria de las personas, el proyecto, su descripción, los objetivos, población, resultados esperados, listado, y descripción de los aliados del proyecto, estrategias de difusión, evaluación y sistematización, cómo se va a hacer, si es un documento, si es una presentación, un video, programa y presupuesto. Entonces, eso es lo que vamos a pedir para el día jueves, vamos a recibir hasta el día jueves 12 de la noche y después vamos a revisarlo con Julio y con Miguel para devolverles observaciones, comentarios, sugerencias para sus proyectos. Entonces, si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre sus proyectos a presentar, aquí también es el momento de hacerlo para también ir aportando, ¿no? Si tienen así, ¿cómo puedo hacer mi proyecto? ¿Cómo puedo conseguirle financiamiento? ¿Cómo puedo buscar aliados? ¿Cómo hago el presupuesto? En este momento estamos abiertos a ese tipo de preguntas puntuales también. Sabemos que es importante la investigación, el intercambio, pero también siéntanse en confianza para preguntarnos si quieren sobre sus proyectos y cómo podemos pedirnos recomendaciones. Sí, yo sí tengo una pregunta que me ha dado rondando, como ya me enfrente a la ficha, me ha estado rondando y quisiera preguntar, aprovechar, en este momento y sobre todo tú, claro, que creo que es el que más ha trabajado sobre eso, Julio también, ¿qué es más recomendable, cine o video? ¿O es lo mismo o qué sería lo más, sí, ¿qué recomendarías tú con la experiencia que tienes en este momento? Bueno, yo le cedería la palabra a Julio que es el maestro en antropología visual. Claro, lo que pasa es el tema tecnológico, ¿no? A partir del año 2000 se creó una cámara de cine digital, ¿no? Entonces ahora se habla que se produce cine digital, ¿no? Y el concepto de cine anterior del cinematógrafo que usaba película quedó un poco relegado y se volvió mucho más costoso, ¿no? Entonces, hoy en día lo que se produce es cine digital, que es básicamente video digital, pero con una perspectiva óptica de cine, ¿no? Hay un poco esa confusión, pero es así, ¿no? O sea, se sigue haciendo cine, pero es cine digital, ya no en soporte fílmico. ¿Y entre cine digital y video? Ya ahí viene el tema de lo cinematográfico, ¿no? En el cine siempre hay esta búsqueda de la construcción, de contar una historia haciendo un uso del lenguaje cinematográfico, ¿no? En el video, tú puedes usar el video necesariamente no con fines cinematográficos o estéticos, sino simplemente de experimentación, de exploración, ¿no? De registro cotidiano plano, sin usar la diversidad de juegos ópticos, de lenguaje, de la dimensión sonora, ¿no? Entonces, el video es el dispositivo, ¿no? Y el uso de una historia, de contar una historia cinematográficamente es cómo usas el lenguaje audiovisual para construir ese relato, ¿no? Pero el dispositivo es el video, tanto para hacer un reportaje como para hacer una película cinematográfica o para hacer una videoinstalación o para hacer un videopoema, es el dispositivo. Gracias, Julio. Va. Sí, el medio es el mensaje, ¿no? Marcia McLuhan. Marcia McLuhan. Sí, y bueno, yo no hago cine de ficción en mi caso, pero sí hago documental y experimental, ¿no? Y dentro de lo el experimental hay muchas cosas ahí como el videoarte, el video danza, el fotomontaje, y en fin. Y dentro de también hay otras cosas que hago que no es exactamente documental de creación o documental, documental, sino también hago videos tutoriales, hago clips donde entrevisto a una persona en Yamegin y nos cuenta y nos canta sobre su harawi y lo subo a YouTube, ¿no? Algo que muchos cineastas no hacen, pero a mí me parece, para mí fue un salto pasar de hacer solamente películas de 40, 60 minutos a, no, quiero que esto se vea todos los días y he subido videos de 5 minutos, de 14 minutos y tienen 15.000 o 500.000 vistas y recibo comentarios hasta cada semana desde Algeria o México o porque están en francés, inglés y castellano y para mí eso es muy importante, ¿no? Uno como como artista o como creador quiere que sus sus productos, sus producciones, sus sus realizaciones lleguen a personas y pueden ser apreciados y para mí esos canales más amplios como YouTube, como Vimeo, como Facebook, Video, son importantes para para movernos, mover esos saberes, esos mensajes. Entonces, eso también es interesante, ¿no? ¿Qué qué qué estilo de producción uno quiere hacer y para a quiénes quiere llegar? Porque uno puede seguir un modelo de ok, voy a festivalear mi producto en un cortometraje 20 minutos y así yo he hecho mis videos en Quechua se festivalearon pero cuando los liberé en YouTube ya tuve mayores públicos porque es un festival pueden haber 100 personas pero en YouTube pueden haber 100 personas por día o 200 por día hay que pensar en eso también me gustaría comentar a la idea que había puesto que había expuesto Diana y en el sentido de necesidad y oportunidad ¿no? El tema de tener un monumento un espacio para la memoria del terremoto de 1970 en Huaraz es latente y esa necesidad de cerrar el duelo de conmemorar ese evento a través de un espacio físico de un monumento de una escultura de tener los nombres a la vista registro material de eso ¿no? Entonces 50 años después este año es una oportunidad para poner el tema en el debate público y poder con miras al Bicentenario poder consolidar algún proyecto entonces porque el Bicentenario también digamos de alguna manera es una celebración que permite revisar ¿no? la historia ¿no? Y en este caso específico en Huaraz este tema del terremoto es absolutamente es un antes y después ¿no? Mucha gente en verdad fue un antes y un después ¿no? Pero 50 años después seguimos diciendo el antiguo Huaraz el nuevo Huaraz y entonces los antiguos Huaracinos los Huaracinos originarios ¿no? y los Huaracinos que ya no son tan Huaracinos en fin hay un debate ¿no? Pero el asunto puntual es ese lugar ese espacio entonces se necesita generar el debate se necesita generar el proyecto la maqueta en este caso yo lo que te recomendaría Diana es trabajar con un arquitecto con el tema de arquitectura para que efectivamente lo que se proponga lo que puedas proponer en el espacio que lo puedas proponer tenga también una visión del entorno arquitectónico o inclusive urbanístico y hacerlo pronto y hacerlo ya porque es una oportunidad ¿no? el sentido de la oportunidad ahí quiero resaltar el sentido del momento de la oportunidad de hacerlo porque tarde o temprano por ejemplo ahorita en qué sé yo a ver este sábado se cumple el bicentenario Huarac Huarac cumple su bicentenario porque se independizó antes que Lima entonces digamos que por el tema de la pandemia y también por un tema institucional de la región de la municipalidad no 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 hay celebración o no hay una un proyecto grande ¿no? de visión al futuro sea material o sea social en conmemoración del bicentenario no hay no hay entonces pero a pesar de eso creo que es el momento para poner en debate esto pero a través de proyectos 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 sobre la mesa porque si no tarde o temprano llega el momento llega el día y dicen vamos a poner no sé pues cualquier cosa en conmemoración de esos 50 entonces eso eso quería comentar a Diana ¿no? el sentido de la oportunidad ¿no? este puede ser el momento para ese proyecto y me permite a mí esto de lo conmemorativo y el arte de conmemoración para decirlo de alguna forma me parece que es una fuente muy rica en un mundo tan agitado como el nuestro yo no sé Diana si tú conoces la experiencia de Doris Salcedo en Colombia Doris Salcedo es una arquitecta que se ha dedicado a eso justamente y para ponerte dos pequeños ejemplos con las armas que entregó el M-19 ella hizo todo el piso de entrada las fundió y con eso hizo el piso de entrada de uno de los edificios más simbólicos de Bogotá en el centro de Bogotá como una especie de otra experiencia movida por Doris Salcedo que fue muy comentada fue que convocó a mujeres a la plaza principal de Bogotá la plaza de Bolívar y tejieron un gran manto un gran manto que tenía no sé qué 180 metros por 200 tejiendo pequeños mantitos con los nombres de los líderes sociales desaparecidos en los últimos 10 años entonces y ese fue cuando cubrió la plaza toda la plaza y fue el acto mismo de ir tejiendo esa tela con los nombres de los desaparecidos de los muertos fue una idea de ella y creo que eso hace mucha falta como dice Micha en Huaraz con todo lo que ha pasado en Huaraz y espacios conmemorativos tenemos muy pocos es importante no Huaraz algo que para mí es importante cambiar es el exceso de ruido el exceso de perros en la calle el exceso de basura en la calle y eso es gestión cultural es gestión cultural y es importante tener personas y monumentos bellos que nos inciten a buscar la belleza si mantenemos todo sucio nos acostumbramos pero hay que hay que hacer lo opuesto de lo que lo que hay para cambiar las cosas y he colocado un enlace a los concursos bicentenario son concursos por el próximo año la fecha límite es el 18 de diciembre y hay una convocatoria para intervenciones en el espacio público las categorías son por macro región o sea va a ganar o sea si uno presenta a esta categoría de intervención en el espacio público gana un proyecto de la macro región norte y uno de la macro región sur y son como 70 mil soles entonces ahí hay algo para para pensar y bueno yo en como vasos comunicantes como como director de proyectos siempre nos gusta apoyar proyectos que tengan ese sentido entonces siempre estoy ahí si quieren asesorar recibir un poco de comentario si quieren algo de apoyo yo encantado de de ponerme al servicio y aportar un poquito para sus proyectos yo me estoy metiendo mucho en el tema de plantas naturaleza y patrimonio pero el tema de la memoria del terremoto y otras cosas más ahí me encanta y también Miguel Julio estoy ahí también para lo que quieran y también me imagino que Miguel está encantado de Julio de aportar como también Jorge Luis y ustedes están aquí en ese espacio de comunión y claro que sí es este es fundamental tejer estas redes de apoyos como veíamos en los proyectos sobre todo en toda la experiencia autogestionaria que cada uno tiene estos apoyos de los amigos de la familia son los primeros apoyos que inclusive son los que cimentan digamos el espíritu para seguir fortaleciendo el camino del proyecto y en este sentido habíamos también y en este sentido de incidencia en lo público también ha pasado algo que en esta pandemia digamos ha salido como oportunidad que son las redes de artistas las redes de artistas se han configurado a nivel nacional por regiones por provincias y este espacio de hacer redes no había explotado de esta manera antes de la pandemia entonces es una oportunidad que por ejemplo una crisis como la la cuarentena y este estado de emergencia que vivimos nos está dando para unirnos consolidarnos en estas redes y empezar a seguramente generar proyectos mejores de más alcance no es cierto ya no solamente alcance regional o local sino también nacional e inclusive internacional entonces y no solamente las redes ahora están digamos creo en un estado de 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 fermentación digamos no no a ver de incubación podríamos decirle pero en el futuro estas redes también se podrían consolidar en redes de creadores ¿no? de innovadores donde ya se vean proyectos específicos concretos para cambiar determinadas realidades ¿no? entonces creo que es una oportunidad que no se debe dejar de tomar en cuenta de 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 vincularnos a esas redes de vincularnos hacernos incidencia porque otro tema que ha revelado también la pandemia es cómo el sector cultural cómo los artistas están desorganizados digamos pero tampoco están tomados en cuenta por el estado en el sentido de tener por ejemplo un registro registro de artistas trabajadores culturales y entonces si no hay ese registro cómo se apoya a quién se apoya cómo se sabe qué necesidades tiene el artista o el sector ¿no? entonces y se está pasando ahora el ministerio está retomando eso y está haciendo el trabajo de abajo de cero para hacer este registro de artistas entonces la crisis genera oportunidades ¿no? y estas oportunidades no se deben desaprovechar se deben fortalecer más bien hacer un comentario un poco de coyuntura ¿no? lo que estamos viviendo de acuerdo sí yo también ahí abonaría ¿no? la idea de que cada vez debemos ir como reconociendo cuando creamos imaginamos soñamos no solo estamos haciéndolo solo ¿no? sino que hay más complicidades con las que nos podemos tejer encontrar generar vínculos alianzas ¿no? y perderle el miedo a eso ¿no? no vernos como competencia sino como compañeros compañeras no vernos en esa medida de envidias ¿no? sino que vernos en una lógica de colaboración ¿no? salir de la lógica de competir para tejer colaboraciones ¿no? un poco recuperar lo que mencionaba Carlos al inicio ¿no? esas lógicas de line y el rentín la reciprocidad ¿no? recuperar también ese cambio de matriz de la competitividad ¿no? creo que eso es algo que también la crisis ha puesto en la mesa ¿no? el sentir nuevamente que cuando estamos juntos o nos estamos organizando podemos ir logrando cosas podemos reconocernos en el trabajo del otro también ¿no? y poder potenciarnos eso es creo que como dice Miguel ¿no? la crisis ha permitido poner varias cosas en la mesa y que si bien todavía no salimos de la crisis y tenemos para rato este tenemos que ir como cocinando ahí ¿no? a fuego lento estas posibilidades ¿no? debemos ir como preparando abonando la la tierrita que se viene para poder como salir con fuerza ¿no? este tiempo que ha sido hacia adentro ha sido un hacia adentro pero también colectivo ¿no? de reconectarnos de una otra manera ¿no? y creo que eso está eso fortalece el tejido ¿no? y la iniciativa esta como decía Carlos yo también desde mi experiencia desde mi mi aporte encantado de poder como contribuir a los proyectos que se vengan ¿no? porque es eso o sea nos vamos como nutriendo nos vamos abonando y todos crecemos en un mismo ecosistema ¿no? o sea si un proyecto está fuerte el otro también se va a fortalecer ¿no? porque estamos empujando hacia el mismo lugar ¿no? hacia poder cambiar las cosas y que podamos tener una mejor convivencia con la naturaleza con el entorno con nuestros vecinos nuestras vecinas ¿no? entonces estamos en eso ¿no? entonces creo que ahí todos ponemos ahí el cuerpo y el corazón yo también muy contento de escuchar como las las iniciativas que están generando ¿no? porque es como es siempre esos días previos que hablábamos con Carlos con Nisha sobre la clínica este espacio que estamos provocando decíamos ¿cuántas cosas por seguir haciendo explorando ¿no? por seguir como sosteniendo porque ya se están haciendo o sea el hecho de que ustedes hayan sacado esas ideas iniciativas es porque de una u otra manera ya está ahí el bichito y están sosteniéndolo y no dejando que la vida la cotidianidad la subsistencia les quite las ganas de soñar de hacer esos proyectos entonces el sostener ese es el soñito que está ahí todavía diseñándose ya es un logro tremendo ¿no? el sostener la propuesta y sacarla adelante yo creo que eso es algo que no no debemos desalentar ¿no? este y irle para adelante y sabernos en colectivo ¿no? lo que dice Carlos la acción colectiva el trabajo en red ¿no? la cuestión colaborativa y el vernos también de esa manera como un sector que está reconstruyéndose también ¿no? o sea reconfigurándose y que está demostrando poco a poco en esa dispersión nacional regional local que hay potencia ¿no? y que tenemos hay muchas posibilidades yo estoy como también muy contento de eso ¿no? lo vengo sintiendo también en el sector audiovisual donde nos hemos empezado a una vez más reorganizar rearticular ¿no? dejar asperezas diferencias ¿no? porque siempre hay en todo proceso de organización distancias diferencias pero llega un momento en que también hay que conciliarnos ¿no? entonces creo que eso es algo muy saludable y tenemos que ir apostando por eso ¿no? por conciliarnos y apostar hacia adelante eso como un poco continuando lo que despertó Miguel ahorita ¿no? con lo que decía aprovechando este espacio fecundo porque no no nos ponemos un reto ¿sí? a raíz de lo de lo último que se estaba hablando de Diana de Micha ¿no seremos capaces en este colectivo de hacer una propuesta de intervención de espacio público en Huaraz seria articulada con la experiencia que tiene Micha chiquito en ese barrio ¿no podríamos hacer algo más grande que comprometamos a la universidad que comprometamos a los colectivos porque lo que decía Carlos es muy cierto es decir esto no se esto no se gana con campañas no se gana con con medidas con normas se gana con que la la población se tome el espacio público porque hacemos que ese espacio público sea querible si no hacemos el espacio público querible si no intervenimos el espacio con que convoque a la población esto no se va a arreglar nunca lanzo el reto a ver quién tiene la primera piedra bueno este siempre cambiando la importancia de los lenguajes ¿no? quién pone la primera semilla sería mejor más adecuado de acuerdo sí pero también lanzar la primera pasareno de la caja es importante quería afianzar traer la importancia de la visión en conexión con el territorio y este territorio andino muestran desde hace milenios la importancia del encuentro del tinku la importancia del aini del recibo y doy y la importancia del ayu de que todo es familia y por ejemplo los lakota usan un rezo que es mitakuyi o yasin que es por todas mis relaciones empezando la que yo tengo conmigo mismo con mi familia comunidad y mis comunidades porque reconocen la existencia de la otra comunidad y te tienes que tienes que cuidar esa relación con la otra comunidad y con todo lo que está en la naturaleza y el cosmos entonces son visiones originarias americanas que engloban no solamente el humano sino el ancestro y el nieto que viene y eso es parte de la vibración del mensaje el sentir del territorio que hay que retomar rescatar y también inspirarnos en este nuevo tiempo que no se ha transitado antes nunca la intención es rezar el pasado sino basarnos en el pasado y en un presente para tejer un futuro posible entonces esa parte originaria del territorio es algo que no podemos desvincular y del propio linaje también los velones es maravilloso y habitar nuestro territorio apropiarnos de nuestro territorio y el territorio la casa no termina en la puerta como nos ha enseñado a ver por ser occidente entre comillas esta visión individualista que pone límites y pone títulos de propiedad sino vernos más allá que el territorio el espacio público es también nuestra casa y si no lo cuidamos y si no nos cuidamos porque también esa manifestación hacia afuera es una manifestación de la basura que yo me meto en el cuerpo que también me lleva a una menor conciencia me instala adicciones con el azúcar las grasas saturadas la sal y estar colgado de prácticas que no me llevan a mayor conciencia sino a menor conciencia entonces la importancia es cuidar todo y cultivar cada proyecto es una semilla en una chacra y estamos ahí cada uno con su chacrita con sus diferentes plantas proyectos y a veces hay que organizarnos porque el agua que irriga esos proyectos viene de la montaña es una metáfora pero es como en el campo o sea si no te organizas con el vecino no puedes producir y lo que tú produzcas afecta al otro también entonces esa visión de cultivo de la tierra es importante en la gestión cultural en la cultura vía comunitaria si algo le afecta al otro también va a afectar a mí entonces hay que cuidarnos entre todos esa visión individualista no nos está llevando a ningún buen puerto y realmente hay alarmas que están sonando hoy en día hay oportunidades hay éxitos pero hay muchas alarmas especialmente en lo climático que es como estar contra el reloj estar contra el reloj y es importante empezar a limpiar la tierra empezar a limpiar el agua nuestros cuerpos el aire para hacer esa regeneración territorial y poner semillas como pusieron los ancestros y ancestras los satsakun hace miles de años pensando no en el corto plazo en mi bolsillo sino realmente en los en los huilca kuna los nietos y las nietas ubicarnos más allá de nuestra coyuntura presente y pensar realmente con una visión así de águila chavina de milenios porque es lo único que nos va a sacar esa visión de familia de comunidad de ir hacia adentro ir hacia afuera ir hacia adentro el originario eso quería compartir sí respecto a lo que decía Jorge Luis yo creo también hablando de 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 esta coyuntura ¿no? esta coyuntura está dando también pie a a a como decía Julio a mirarnos como colectivo ¿no? entonces retomar el trabajo colectivo después de o estando en un en un mundo tan individualista no es fácil no es de la noche a la mañana tampoco pero hay que hay que comenzarlo ¿no? hay que poner las semillas ¿no? entonces hay que empezar a hacer trabajo colectivo sencillo fácil ¿no? donde cada uno empiece a colaborar como que esta es mi parte esta es como como en las fiestas patronales ¿no? las fiestas patronales que cada bueno en Carhuaz llamamos pues a que es el que y también es con varias partes ¿no? entonces cada keji cada donante cada oferente lleva algo que puede lo que sabe lo que tiene y lo da ¿no? para que se haga la fiesta que es para todos ¿no? que digamos tiene como organizadora mayordomo digamos el keji el keji es comunitario ¿no? entonces creo que por ahí va la cosa ¿no? empezar a poner lo poquito que uno tiene sabe puede tiempo conocimiento este talento capacidades y construir un pequeño primer trabajo primer proyecto y entonces irse generando luego seguramente cosas más grandes ¿no? entonces es como también en las calles en las calles se empieza como a hablar ¿no? la gente por las protestas y esto se empieza a reconocer y se podría volver a organizar como círculos de estudios o círculos de debate político ¿no? como toda una nueva generación ¿no? y ya no una generación que está cansada o ha hecho mal uso de la política ¿no? sino una generación renovada ¿no? que quiere renovar que viene con ideas nuevas y entonces generarse el encuentro el diálogo ¿no? entonces este de todos los campos por todos los lugares puede venir ¿no? como comentaba a Giovanna esta idea que tenemos en Caraz de poder generar un mural comunitario ¿no? vamos a ver qué pasa ¿no? a ver cómo cómo responde la gente pero así desde desde la orilla de cada uno se puede ir generando alguna pequeña convocatoria y vamos sumando y a ver qué pasa estamos en el camino finalmente y si tenemos la convicción de que se tiene que hacer algo seguramente llegará ¿no? entonces nada ahí está por ahí pues puede hacerse sí desde mi aprendizaje de la acción colectiva algo que que es importante es el conocimiento del otro ¿no? si yo no me conozco con el otro es difícil hacer algo entonces la importancia de los encuentros de compartir espacios nos va haciéndonos reconociéndonos y viendo cómo puede aportar uno a estas iniciativas desde qué lugar por qué y es importante conocernos para plantear cosas comunitarias Julio ¿quieres? no no ahí ajo 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 a todo lo dicho este creo que es eso ¿no? un poco estos días algo que ha resonado bastante es de una otra manera la memoria ¿no? aflora ahí como siempre inquietante ¿no? creo que cuando hablamos de los procesos de creación de gestión lo artístico ha aflorado mucho la memoria ¿no? y cómo seguir cultivando esta memoria ¿no? cómo seguir como avivándola agitándola ¿no? entonces creo que eso es algo que también debemos recordar como actores ¿no? protagonistas también de los espacios de provocación de gestión cultural eso ¿no? agitar la memoria que nuestros proyectos que nuestras iniciativas también recuerden ¿no? vuelvan a a ver lo que ya se ha hecho vuelvan a espejearse vuelvan a a traer ¿no? y como dicen lo que es la memoria ¿no? lo que es el recordar el recordaris ¿no? el volver a pasar por el corazón lo vivido ¿no? y si no es lo vivido lo que te contaron lo que te heredaron ¿no? entonces creo que en el caso de Ancash en el territorio hay una suma de experiencias y de memorias que están ahí que que nos pueden despertar muchas posibilidades de creación y caminos posibles ¿no? y caminos que se van a ir entrecruzando de una u otra manera ¿no? entonces creo que eso es algo muy 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 bonito que nos permite este pequeño encuentro virtual ¿no? ojalá y en algún momento podamos tener un encuentro presencial para recuperar también el abrazo ¿no? lo importante de sentirnos y de apapacharnos creo que es algo también que no debemos perder la capacidad de la corporalidad ¿no? la corporalidad es algo que que no debemos perder la atención y que el cuerpo recuerda también ¿no? y el cuerpo guarda memorias ¿no? entonces creo que es como un tema que estos días me vino razonando escuchando conversando escuchando a Wandi a Gabriela ¿no? a Misha a Carlos a los que también han ido como comentando con sus preguntas sus inquietudes ¿no? entonces eso pensarnos también la acción colectiva y la gestión cultural comunitaria como una posibilidad de seguir inquietando agitando nuestras memorias ¿no? memorias que construimos nosotros mismos ¿no? eso ¿miguel? gracias ¿alguien quiere compartir la palabra? ¿alguien quiere compartir sí, bueno agradecemos bueno vamos como cerrando ya son las 8 y 6 queremos agradecer su presencia su compartir a ver vamos a hacer la palabra a Cristian Cristian ¿qué tal? ¿cómo están? bueno agradecerles a ustedes los talleristas por estos días de compartiendo conocimiento con todos nosotros también agradecer de manera encarecida a los participantes que también han cedido su tiempo para conectarse sabemos que la virtualidad presenta retos y oportunidades ¿no? en este caso la gran oportunidad de conectarnos todos pero el reto de la conexión que a veces nos ha jugado alguna una que otra mala pasada con todo eso agradecer a todos ¿no? y aprovecho para compartirles un enlace de la encuesta de satisfacción que les pedimos que les pedimos a los participantes puedan puedan acceder para saber en qué podemos mejorar para las próximas este para las próximas ediciones de Conecta ¿no? de mi parte muchas gracias y gracias y nos vemos en la otra próxima ocasión gracias Carlos gracias gracias Cristian Cristian nos ha estado apoyando la parte técnica representando a Conecta regional Conecta Lima desde Piura y ha estado todo muy bien bueno ¿alguien quiere compartir la palabra antes de cerrar despedirnos? bueno ¿qué tal? sí yo quería agradecerles el espacio el compartir mi nombre es Verónica Banto soy de Lima soy historiadora y también me vinculo con el espacio de las artes soy docente en una escuela de arte y bueno me ha parecido una experiencia muy enriquecedora todos los proyectos que han compartido ¿no? esta mirada desde los conocimientos de los pueblos originarios un enfoque interdisciplinario he aprendido cada día creo que ha sido un un descubrimiento y un redescubrimiento también para mí yo estoy gestionando de manera colectiva un proyecto que se llama Cusca que es un proyecto de que vincula el tema de redes de conocimiento o hacemos un trabajo de compartir diferentes experiencias desde las artes poesía artes plásticas performance y empezamos a compartirlas desde la virtualidad ¿no? a partir de este contexto de de pandemia que en el que nos encontramos y este compartir también se ha convertido en un acto de resistencia para nosotros como como bueno como artistas como seres humanos en general ¿no? y yo quería compartir digamos quería agradecerles mejor dicho este espacio de aprendizaje y de encuentro muchas gracias 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 verónica ¿qué es que es DPI? siempre me estaba preguntando ¿por qué dice verónica Banto DPI? ah ya sí es que este es de mi correo del trabajo de la dirección de patrimonio inmaterial disculpen sí sí me parecía algo así medio patrimonialístico bueno sí muchas gracias vamos cerrando ya saben el día jueves pueden enviar al correo de Cristian o a este correo de vasos comunicantes los proyectos en su ficha ay no se los pasé a acá ese es el correo de vasos comunicantes que es la organización que yo dirijo para recibir los proyectos las fichas y luego yo se las pongo a Julio y Miguel para comentarlas para el día jueves y les vamos a volver comentarios así que anímense no tienen que pagar nada estamos haciéndolo así de corazón y buscando apoyar para que se cumplan sus proyectos realmente creemos que es necesario hacer más cosas como la que ustedes nos han estado contando que tiene que ver con con nosotros como comunidad y personas no o sea somos parte de un entramado muy grande y tomando la espiritualidad andina somos hijos e hijas de la tierra de la pacha y y somos pacha entonces a veces nuestra individualidad es una manifestación de la tierra también hay que vernos así como parte de ese tejido de la vida en este planeta pacha y y no solamente como seres humanos individualistas y mente y ego sino somos también parte de la naturaleza y y así resonamos con sus necesidades así que encantados de apoyarlos con sus proyectos bueno yo me despido gracias por la por su presencia palabras compartir y ha sido muy muy bueno para mí también estos cuatro días escucharlos y conectarme y aprender también así que gracias y hasta una próxima oportunidad nos comunicamos por correo y julio miguel sí de mi parte muy agradecido con todos y todas estamos para aportarles manden sus fichas aprendimos aprendimos todos así que gracias nos vemos cuídense mucho gracias y ahí ya la seguimos un abrazo para todos todas gracias gracias a todos muchísimas gracias a todos bien entonces damos por cerrado en la clínica de proyectos gracias